Solo quiero no tener que pensar todo el tiempo en ti Te di mi luz, me diste un sueño Y al saldo que no tenía lo inventé por ti Pero perdí, ya ves, eso es un juego Que en otra vida volveré a perder por amarte a ti Por esa boquita niña, yo que no daría niña Por tener tu cuerpo lindo, ser crítica a mí Solo una mirada tuya cambiaría mi vida Tengo que olvidarte, tengo que dejarte Tienes que no pueden pasar Solo quiero no tener que pensar todo el tiempo en ti Porque la vida se me pase yo pensando en ti Solo quiero no dañar lo que queda de mi corazón Lo que dejaste de mi tonto pobre enfermo corazón Corazón, mi corazón Mi corazón era tu dueño Perdí mi luz Perdí mis sueños Y al saldo que no tenía lo perdí por ti Pero aquí estoy, ya ves, no acaba el juego Porque la vida no se acaba solo por amarte a ti Por esa boquita niña, lo que no daría niña Por tener tu cuerpo lindo, ser crítica a mí Solo una mirada tuya cambiaría mi vida Tengo que olvidarte, tengo que dejarte Tienes que no pueden pasar Solo quiero no tener que pensar todo el tiempo en ti Porque la vida se me pase yo pensando en ti Solo quiero no dañar lo que queda de mi corazón Lo que has dejado de mi tonto pobre enfermo corazón Yo solo quiero no dañarme, no dañarme, no Jugando con mis sueños, jugando con mi corazón Por amarte yo a ti Y a las sueñas Por amarte yo a ti Daría lo que fuera Por amarte yo a ti Y a las sueñas Por amarte yo a ti Daría lo que fuera Por amarte yo a ti Y a las sueñas Por amarte yo a ti Daría lo que fuera Solo quiero no tener que pensar todo el tiempo en ti Solo quiero tener, pensando en lo que tira